¿Qué es la maestría de Publicidad y Comunicación Corporativa? Soy Juan Pablo Mercado Miranda y también soy estudiante de la maestría de Publicidad y Comunicación Corporativa. Me gusta este postgrado porque ya había hecho una maestría anteriormente sobre marketing deportivo y que llevaba un tema sobre publicidad, pero era muy básico y quise adentrarme un poco más en el tema. ¿Qué es la maestría de Publicidad y Comunicación Corporativa? Desde los 17 años que entré a la prepa, que mis padres me inculcaron eso, en que llevar las dos partes, la verdad es que ya se me hizo bastante normal llevar las dos facetas. ¿Qué es la maestría de Publicidad y Comunicación Corporativa? Porque en realidad la vida de los atletas es muy corta y nos falta todavía mucha vida después de hacer deporte, entonces yo creo que es importante también prepararnos fuera de ese ámbito deportivo. Jugando en España me ofreció tanto Rafa Medina como Cristi Mesa la oportunidad de venir tanto de representar en lo deportivo a tecos como en lo académico también la posibilidad de estudiar. Por supuesto que tanto es la pasión, en este caso del fútbol, con el estudio se pueden llevar de la mano y créanme que puedes estar cada vez más cerca del éxito. el día de hoy en España